Hola amigos de TLTV, en esta oportunidad queremos conversar y saber un poco más de su paso post-televisión de quien fuera una de las figuras más conocidas a nivel regional y también con un impacto nacional de la televisión local. Su paso por Televisión Nacional de Chile en su momento no dejaba a nadie indiferente y también fue reconocida ampliamente por las principales figuras de la pantalla nacional. Hablamos de Brigitte Calderón. Brigitte, muchas gracias por estar con nosotros. Le pusiste mucho Jorge. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Brigitte, primero, ¿cómo recuerdas ese paso por Televisión Nacional? Y efectivamente era una figura que llamaba mucho la atención cuando llegó. ¿Cuáles son tus recuerdos de los primeros pasos en televisión acá? En el 2005, si mal no recuerdo, ya integré la parte de freelance de TVN, Red Antofagasta, y era extraño para la gente que en un canal que siempre lo decían era estatal, era del pueblo, una extranjera, presentara noticias. Yo hacía los turnos de fines de semana, reporteos, después reemplazos y luego la conducción del mediodía y después la conducción del central. Estuve un poco más de seis años en TVN y yo creo que el mérito del trabajo hablaba por sí solo para que uno se ganara el espacio porque ya dar la pelea de por qué eres extranjera, por qué tienes un acento extraño, pero si lo haces bien, da lo mismo, o sea, eres tan legal como un chileno. Brigitte, ¿y en esa parte echas de menos la televisión? Sí, o sea, yo nací en radio en Colombia cuando tuve mi formación profesional, mis primeros trabajos, los primeros pinos los di en radio. Cuando llegué a Antofagasta, antes de TVN estuve en el BLP y también en radio cooperativa, tres años, en la radio Canal 95, en una radio ya extinta que es la actual, y compartí con muchos colegas de radio y esa dinámica de la adrenalina de empezar el día cero a cero, de escribirlo todo de nuevo, del reporteo, de lo ágil, de la inmediatez que dan los medios, yo la extraño mucho porque, claro, hoy estoy en otro escenario, también de las comunicaciones, pero uno entiende que el periodismo es por pasión, por vena, por de verdad vocación y yo lo echo de menos, esa parte, trato de hacerlo todos los días desde donde me encuentro, pero no es lo mismo. Brigitte, ¿y cómo recuerdas esa... cuando tú llegas a TVN y comienzas a ser súper reconocida, y en parte hubo varios factores, digamos, hubo el hecho que eras extranjera, había también un hecho que hablabas muy bien, estaba en tu trabajo y además llamaba mucho la atención a nivel nacional, eras una de las pocas periodistas de regiones que sí era conocida a nivel nacional. ¿Cómo veías la situación del extranjero en ese momento, en esa etapa, cuando tú comienzas a trabajar? Los profesionales, los colombianos que estaban en Antofagasta en el año 2003 eran muy pocos, había un grupo de odontólogos, de médicos instalados en Antofagasta y Calama, pero no superaba por número el 10, y yo como que fui testigo al mismo tiempo de esta enorme migración que hemos tenido en los últimos años en Antofagasta, que lo encuentro una oportunidad maravillosa de desarrollo, que hay que hacer otro tipo de fortalecimiento de la ley migratoria, ok, pero fue un proceso en el que me siento muy agradecida, porque TVN con los enlaces nacionales abría muchas puertas para que a ti te reconocieran y entonces, por ejemplo, generan los programas de los fines de semana que eran con todas las regiones y haces un trabajo de mucha más sinergia con los colegas y eso hace que el alcance sea mayor con los conductores, con los periodistas, fuera de la esfera de la región de Antofagasta. Yo, la verdad es que siento que todos los lugares donde estuve, y especialmente en el canal, hubo un gran respaldo, un gran respaldo profesional, un buen círculo de amigos, buenos elementos, es decir, independiente de que haya o no haya amistades, hay un fiato profesional y de equipo, con los camarógrafos, con la editora, con la directora del centro regional, entonces, para mí fue una cosa de crecimiento, de enriquecerme y que me permitió ser y que me permitió hacer en Buenalit, de forma transparente, bien luchada y crecer al mismo tiempo, porque para todos fue un ejercicio, para el antofagastino conocerme y para mí conocer la dinámica de la ciudad, del país, de la región, en salud, en política, en todos los aspectos. Bri, tú tuviste el proceso, antes de hacer entrevista conversábamos con Pato Figueroa, que es el director del proyecto también, decíamos, la Bregui dentro de todo esto fue como la primera colombiana de alto grado de conocimiento por parte de la ciudadanía, fuiste casi como, sin querer serlo, digamos, la precursora de un tema que sí ha ido modificando un discurso, es el extranjero, tú fuiste casi la que vino a plantar una bandera, sin querer serlo, digamos, pero tú viste todo el fenómeno, todo el proceso que ha habido migratorio, tú bien lo decías, tú viste todo ese proceso, ¿qué ha cambiado lo que es ser? Antes se podía ver en lo que estamos ahora, que de repente vemos discursos súper subidos de tono, que apuntan muchas veces a una dirección incorrecta respecto al trato del migrante, ¿tú lo palpabas al principio? ¿Se veía venir que esta situación podía llegar al discurso que hoy día tenemos? Mira, yo creo que ha sido como, todo lo que vivimos hoy con respecto a los extranjeros y mayoritariamente colombianos, ha sido como una consecuencia natural de la presencia física, de andar por las calles y escucharlos en todo lo que tenga que ver con atención de público, notable, yo lo encuentro súper bien, todos los aspectos negativos de violencia, donde también figura un colombiano, si hay lo que tú dices, unas señalaciones o prejuicios que son agresivos, yo encuentro que ha sido una consecuencia natural, pero efectivamente cuando yo estaba, eran bolivianos y peruanos los que predominaban en Antofagasta, incluso no había negros, era muy extraño ver una negra o un negro y le daba como el matiz y yo al comienzo tuve la sensación de que iba a ser una experiencia muy bonita, esto del intercambio, de las mixturas, de las voces, de la comida, del sabor, del ritmo, incluso el despertar de la mujer antofagastina, el despertar en su vanidad, en el amor propio, en el atreverse más, en el ser más osada con el tema físico, de creerse el cuento, de preocuparse más de la belleza, del hombre emprendedor, de los negocios donde los colombianos dan trabajo a otros colombianos y a chilenos, yo encontraba que iba a ser un experimento, que iba a dar unos frutos como más sólidos, pero aun cuando no pierdo la esperanza, estamos como en una transición, porque no se puede tapar, no se puede tapar todo lo negativo que ha sucedido, yo cuando llegué a Antofagasta en 14 años, a mí no me daba miedo tener autos en la calle, que la gente paseara a la medianoche tranquila, que vinieran por el centro, el barrio rojo era una cosa aislada, existía, pero no al nivel de la prostitución, del tráfico y de cosas que yo no quiero estigmatizar, que existen, que son fenómenos que existen y que espero que sea transitorio en la medida en que ambas partes comiencen a fortalecer lo que yo decía, los controles. ¿Cuál fue el... se pagó algún costo el haber estado en televisión con una alta exposición? ¿Tú sentiste alguna vez que se pagó algún costo o no? Mira, el tema de lo social siempre genera estrés, porque en el canal estás tratando de exponerte desde el punto de vista profesional y siempre he tenido mucho celo de mi vida privada, he tenido como el juicio de no traspasar lo que yo soy, lo que yo hago, mi intimidad, mis relaciones, mi familia, porque no vale la pena, porque lo mío era periodismo y no farándula. Sin embargo, el ajetreo diario de lo que significa ir a reportear, pero después tener que arreglarte y poner tu buen rostro y saber que lo haces con convicción y que no estás hablando un millón de palabras por hablar, sino que te nace del alma y que comunicas un mensaje con sentido, genera una responsabilidad y los horarios también. Salir tarde del canal, porque los que no saben, uno termina el noticiero, pero después tienes que montar la página web, cierras el canal a la medianoche. Generaron en un momento, sí, agotamiento y depresión. En ese sentido, cuando me vi sola, porque toda mi familia, yo no tengo familia en Antofagasta, ahora sí, pero yo me vine sola, sin papá, sin mamá, sin hermanos, y el crecer, el madurar y después todas las situaciones que pone la vida me hicieron madurar, pero también antes me deprimieron. Y en algún momento cuando me sentí enferma y como débil, impotente, decido irme a Colombia y ahí fue cuando yo renuncié al canal y me fui. Y estando en Colombia, siete meses, no más que siete meses, y regresé. Porque no pude, y lo tengo que confesar, soportar ver que mi familia sufría por mis condiciones de salud. Yo estaba sometida a un tratamiento inicialmente por un tumor de útero y otro a la altura de la hipófisis y yo sentí que mis papás cargaban una pena de mucho tiempo que no estuvieron conmigo y de repente yo decido volver a mis raíces, pero enferma. Y dentro de mí yo no me sentía enferma. Entonces, también por amor casi rescatista, regreso a Chile, me hago mamá por milagro de Dios y mi vida cambia, mi mirada cambia y estoy bien. Y yo, a pesar que lidio con esas dos cosas, yo me siento sana y estoy bien. Pero sí, yo creo que fue la exposición social, el estrés, la depresión y la soledad lo que hacen que uno tenga unas caídas que si no tienes algo sólido a lo que aferrarte, te vas a quedar en el fondo del abismo. Pero bueno, tuve la familia, tuve la creencia, porque quienes creen, yo creo, y la agarra, había que hacerlo. Bueno, Bri, ¿y cómo ves tú hoy a los comunicadores locales? Tú cuando ves la noticia independiente, de un medio para no calificar, pero, ¿qué falta? ¿O te gusta lo que ves hoy finalmente en noticias en general, a nivel regional? ¿No te gusta? Lo hablamos descarnado, ¿cómo eres tú? Descarnado. Mira, aplaudo que haya todas las alternativas digitales, todos los portales que se han convertido en diarios electrónicos, aplaudo que sean como empresas locales los que se han convertido en los dueños de estos medios, pero sí falta el rigor periodístico, salir del mero espacio de confort donde te llega todo por correo electrónico, copy-paste. Ese ejercicio hace que yo entiendo que la dinámica de mantener vivo un portal web, el mantener vivo un medio, porque todo el tiempo lo estás actualizando, pero, hey, faltan más aparatos, equipos profesionales que dejen las patitas en la calle, que analicen, que investiguen, que reporten, que hagan el juicio, que entiendan que estamos construyendo todo, o sea, que movilizamos la política, que creamos los estigmas, que levantamos o destruimos dos imágenes y al mismo tiempo los medios son, no una competencia, pero van a la par de las redes sociales, entonces cualquiera puede ser comunicador y como un periodista que es profesional no puede desmarcarse del simple oficio de copiar y pegar o tal vez de opinar al voleo. ¿Y qué opinas de la televisión y las radios en general? ¿Te gusta lo que ves, lo que escuchas? Las radios locales todavía tienen el encanto que a mí me gusta, ya para mí la radio nunca va a perder su magia y la tiene, el tema de la posibilidad de los contactos que nunca se mueran, el tema de los despachos que nunca se mueran, el estar en el lugar de la noticia, el matizarlo con un montón de contenidos misceláneos, es lindo. En televisión sí creo que me apena la caída, por ejemplo, de BLP, me apena que un canal como Digital Channel no tenga una parrilla potente, me apena que muchos talentos por un tema económico se pierdan, porque no hay la estabilidad de fondo para pagar unos buenos sueldos, para generar unos buenos contenidos, porque no basta con tener una cámara. Yo creo que ha habido mucha inestabilidad y mucho vaivén de profesionales y muchos rostros efímeros y muchos talentos que se pierden y que terminan incursionando fuera de los medios. Eso siento que le falta a la televisión, me da pena porque la televisión regional teníamos tres canales, ahora no sé, o sea, las radios, lo mismo, siento que no son individuos, tienen que ser equipos que hagan la fuerza y tienen que ser empresas potentes económicamente, creer en la publicidad, no mayoritariamente creer que solamente los medios nacionales son los que pueden salvar la imagen de un conglomerado económico. Yo veo que ha habido como mucha vanagloria y ha habido mucha comodidad de los comunicadores, de los audiovisualistas, de los periodistas. Y cómo, si tú tuvieras que imaginarte un espacio donde tú quisieras estar en la televisión hoy, ¿cómo sería ese espacio? ¿Sería noticia, sería leyendo noticia o tú crees que ya otra cosa en la que te acomodaría? ¿Qué proyecto te ves que tú dices ahí que sí, todo el rato? Ustedes se lanzaron con una iniciativa que, de verdad, no sé si fue accidental o no fue accidental, pero es disruptiva. Si uno empieza a entender que las columnas de opinión le sacan jugo a los temas, perfilan, ponen en el tapete y empiezas como a tener el ojo, el olfato y la suspicacia de trabajar un tema diferente al común denominador, bien valen los medios como el timeline. Por ejemplo, me gustan sí los espacios de entrevista, pero lo mío es prensa, a mí me gusta el periodismo, a mí me gustan las noticias y me gustan estos ejercicios. Yo volvería a la televisión si tuviera como la facilidad también de los horarios, algo que me permita mi primer rol de hoy, que es ser mamá. Hoy principalmente está dedicada a las comunicaciones corporativas, más que nada. ¿Cómo ha sido ese mundo? Porque mucha gente, claro, está súper difícil explicarlo a quienes no ejercen el periodismo. Hay un cambio de ritmo, hay un cambio notable, digamos. Si bien echa de menos la televisión, ¿qué te pasa con lo que estás haciendo hoy? Las comunicaciones son como la médula de todo, en todo. Y yo creo en eso, pero efectivamente para mí ejercerla desde el punto de vista de lo corporativo es más difícil, porque estás pendiente de los procesos. En prensa no. Aquí tienes que sabértelas todas. Si antes no eras bueno para generar planillas, para hacer trazabilidad de contenidos, para hacer el seguimiento interno, externo, para medir los impactos, para armar estrategias. Entonces se va a hacer como una carga. Y en realidad la comunicación es como la médula de todo negocio, de toda empresa que quiera surgir. Lo que se comunica es lo que existe y nosotros entendemos. Si se dice, fue porque pasó. Y si se dice oportunamente, lo demás ya te dejó la vieja, como dicen acá. Y para mí ha sido como aprender, pero también yo creo que ha sido un aporte, porque si no, no hubiera durado tanto. Brigitte, y por último, ¿qué mensaje le das? Primero te has topado con gente que dice, me imagino, así como, oye, usted apareció en la tele, Brigitte, ¿te pasa todavía eso? Sí, sí, siempre me pasa. Es lindo porque si sumamos y restamos llevo más de cinco años fuera del canal y la gente tiene en su retina como muy presente la cara, no sé, la forma, la voz y yo también creo que la impronta, porque no pueden haber diez mil Brigitte, no pueden haber diez mil Jorge Ortiz. Cada uno tiene un sello, sea bueno, sea malo, pero si marcó, no pasó en vano. Y yo siempre en el día a día encuentro gente que recuerda, que conversa, que se me acerca, y eso hace que se abran las puertas también. Yo nunca, nunca me llamaron de un trabajo donde siempre he estado, ha sido porque toqué la puerta, porque lo pedí, porque lo busqué, porque me promocioné, porque me ofrecí para trabajar. Y ha sido como sólido, pero es bonito. Y fíjate que a pesar de tener a mi hija acá y no tener a nadie más, y de tener siempre la posibilidad, me devuelvo o no me devuelvo, o me voy a otro lado, o sigo mi onda de huracán ambulante, y yo tengo la raíz acá. Y de hecho, por ejemplo, pedí la nacionalidad y estoy en mi proceso de tener la doble nacionalidad, que casi nadie la tiene. Y me lancé y dije, ¿y por qué no si tengo una raíz acá? Y a mí me gusta, me acomoda Chile, me siento totalmente identificada con este país, con esta cultura. Ya lo soy. Al principio era una adaptación, un acostumbramiento, pero ahora soy parte de él. No voy a dejar de ser colombiana, pero también quiero ser chilena. Muchas gracias, Bribor, por este espacio. Tenemos claro que no habíamos conversado de vida personal, creo, visualmente, desde que saliste de la televisión. En el plano personal, no. Muchas gracias por esta entrevistoria. Gracias a ti, y quiero mandarle un saludo y un abrazo bien afectuoso al Pato, que los felicito por este proyecto de los dos, y que de verdad sea muy próspero. Así que saludo a todos y gracias. Bueno, nosotros nos vemos entonces la próxima semana en una nueva entrevista de Timeline TV. Muchas gracias.